Hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy Carlos Vallejo del canal de Teenage Share Spanish y el día de hoy les traigo un programa para que puedan quitar el iCloud de su dispositivo IOS de una manera súper fácil y súper sencilla aquí como podemos observar tenemos una cuenta vinculada a este dispositivo pero puede que de pronto no recordemos ni la cuenta o la contraseña así que en este caso vamos a resolver este inconveniente así que sin más comencemos bueno chicos en este caso para poder quitar lo que viene siendo iCloud del dispositivo vamos a utilizar nuestro programa llamado Teenage Share for Mi Key el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia le dan clic derecho al icono que se crea en el escritorio después de la instalación y luego le damos clic donde dice ejecutar como administrador una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa como se pueden dar cuenta vamos a tener tres opciones podemos eliminar el ID de Apple sin embargo esto es cuando ya tengamos el dispositivo activo y tengamos acceso a él y luego podamos eliminar ese ID de Apple también podemos apagar el sonido de la cámara pero la opción que nos interesa es la principal aquella que dice quitar bloqueo de activación de iCloud simplemente le damos clic al botón azul que dice empezar y aquí pues prácticamente el programa nos indica más o menos de qué se trata esta función aseguramos de que la casilla esté marcada y luego le damos clic al botón azul que dice empezar ok aquí como se pueden dar cuenta ya el dispositivo va a ser detectado ahora luego de que el dispositivo en este caso sea detectado lo que se va a encargar el programa es de descargar la herramienta del jailbreak esa herramienta del jailbreak la tenemos que copiar a una memoria usb a un pendrive de hecho acá tenemos que conectar esa memoria a la computadora en otro puerto usb una vez de que en este caso la memoria sea detectada y luego le damos clic al botón azul que dice empezar ok aquí pues nos advierte que va a eliminar toda la información de la memoria entonces pues si tienen información valiosa hagan una copia de seguridad de esa información ya luego sería cuestión de esperar a que la herramienta del jailbreak se copie a la memoria usb para posteriormente hacer el jailbreak al ipad y mediante el jailbreak poder hacer el desbloqueo mediante nuestro programa llamado formiki una vez que el jailbreak se haya copiado a la memoria usb aquí el programa nos indica más o menos el siguiente paso que debemos de realizar pero ya a partir de este punto nosotros podemos cerrar el programa pero antes tenemos que validar la marca que nosotros tenemos en nuestra computadora para poder entrar en la bios y poder iniciar el jailbreak de todas maneras vuelvo y repito esa tecla que ustedes deben de presionar a la hora de reiniciar su computadora va a depender de la marca y aquí el programa nos indica cuál es la tecla que ustedes deben de presionar a la hora de reiniciar la computadora para poder entrar en la bios y poder configurar el jailbreak y poder continuar con el procedimiento entonces aquí ya sería cuestión de cerrar el programa y bueno reiniciamos la computadora en este caso para entrar en la bios y lo que viene siendo la memoria usb mantenerla conectada mientras hacemos este procedimiento entonces vamos a darle clic a inicio le damos clic al botón de encendido y apagado y le damos a la opción que dice reiniciar para reiniciar nuestra computadora y bueno chicos ya cuando la computadora se reinicie vamos a presionar la tecla correspondiente para poder entrar en la bios ok este es la bios de la computadora ya pues a partir de este punto tenemos que tener tanto el ipad como la memoria usb conectada y vamos a configurar la memoria usb para que inicie el programa del jailbreak en este caso tenemos que irnos hasta la sección de boot o de inicio y tenemos que tener como primera opción lo que viene siendo la memoria usb ya dependiendo de la configuración de la bios tenemos que presionar las teclas correspondientes para que la memoria usb se encuentre en primera posición y que en este caso inicie el proceso del jailbreak a la hora de reiniciar cuando coloquemos la memoria usb de primero entonces ya sería cuestión de reiniciar la computadora ok vamos a guardar los cambios y de esta manera va a iniciar el programa del jailbreak porque windows lo hemos pasado al segundo lugar esperamos a que inicie lo que viene siendo el programa del jailbreak y bueno chicos ya después de que lo que viene siendo el jailbreak en este caso inicia vamos a proceder a hacerle el jailbreak al ipad ok para eso vamos a irnos hasta la computadora aquí lo más importante es que lo que viene siendo el programa del jailbreak detecte el dispositivo que está conectado ahora una sugerencia que les voy a dar es que ustedes entren en el apartado de options y opciones vamos a marcar la casilla le damos en enter y aquí vamos a marcar estas tres casillas ok esto es opcional pero es lo que yo les recomiendo porque pues de esta manera el programa funciona de una mejor manera luego de marcar todas las casillas le damos a back ok volvemos hasta el menú inicial del programa del jailbreak y le damos clic donde dice start ok la opción del medio le damos en enter y ya podemos darle clic a donde dice next para empezar con el proceso del jailbreak ahora vamos a darle en este caso a esta opción que dice next para colocar el ipad en el modo recuperación simplemente le damos a next y como se pueden dar cuenta el ipad se va a reiniciar automáticamente pero se va a colocar con el logo de itunes ok esto es totalmente normal ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es colocar el ipad en el modo dfu para que lo que viene siendo el programa de check wind detecte el ipad en el modo dfu y pueda hacerle el jailbreak sin ningún problema de igual manera para poder colocar el ipad en el modo recuperación tenemos que presionar los botones físicos yo les recomiendo que se guíen directamente desde el mismo programa del jailbreak el mismo programa de check wind porque aquí les explica cómo pueden realizar este proceso pero para esta ocasión simplemente tenemos que presionar al mismo tiempo los botones de encendido y apagado y el botón de inicio vamos a presionar ambos botones al mismo tiempo soltamos el botón de encendido y apagado pero mantenemos presionado todavía el botón de inicio vamos a sostener un par de segundos esperamos a que el programa detecte el dispositivo en el modo dfu y aquí se va a cargar una barra aquí ya va a comenzar el proceso del jailbreak ok fíjense que ya sería cuestión de esperar a que este proceso finalice y chicos una recomendación que yo les voy a dar es que si en este caso se queda cargando ya luego de que cambie el estado en el programa del jailbreak una recomendación es que si el programa no inicia en el ipad desconecte el cable del ipad y lo vuelvan a conectar para continuar con el proceso eso solamente lo hace en el caso tal de que el programa del jailbreak no inicie de manera automáticamente en el ipad fíjense que de esta manera hemos logrado activar el jailbreak aquí vamos a ver unos códigos esto es totalmente normal ya sería cuestión de esperar a que este proceso finalice de hecho el ipad se va a reiniciar pero ya hemos hecho el jailbreak ya el jailbreak lo tenemos activo y ya sería cuestión de continuar el proceso en la computadora ok esperamos a que en este caso finalice de hecho acá en el programa ya nos dice hold on que todo está hecho ya podemos reiniciar la computadora e iniciar nuevamente con nuestro programa llamado tino shell for mickey ahora chicos luego de que en este caso se reinicie la computadora ejecutamos nuevamente el programa de formic y aquí conectamos el ipad que le hicimos el jailbreak también a la computadora y ahora le damos clic al botón azul que dice empezar ok vamos a marcar la casilla en caso de que no esté marcada le damos en empezar aquí el programa se va a encargar de detectar el ipad conectada pero en este caso como ya le hemos hecho el jailbreak aquí va a aparecer toda la información del dispositivo esto quiere decir que vamos por buen camino y sería cuestión de darle clic al botón azul que dice empezar y ya como se pueden dar cuenta le va a quitar el código el bloqueo al ipad 2 ya en este paso simplemente nos toca esperar fíjense que ya acá aparece de que la actualización se ha completado quiere decir que vamos por buen camino esperamos también a que el programa de formic y termine de quitar el bloqueo de icloud ok esperamos a que el proceso finalice en su totalidad de hecho aquí como se pueden dar cuenta el ipad va a ser como una especie de respawn una especie de reinicio pero fíjense que ya tenemos acceso al ipad aquí el programa incluso nos indica de que ya se ha desbloqueado con éxito y podemos darle clic acá donde dice hecho y ya podemos cerrar el programa sin ningún problema pero antes de cerrarlo podemos visualizar aquí en el ipad de que efectivamente al presionar el botón de inicio ya tenemos acceso a las aplicaciones incluso nosotros acá vamos a tener el logo de check ring que es el logo del jailbreak y podemos pues utilizar nuestro dispositivo ya fuera de lo que viene siendo la cuenta de icloud super fácil y super sencillo fíjense que podemos entrar en las aplicaciones sin ningún problema podemos incluso entrar en una página web por ejemplo podemos entrar en nuestra página de kino share ok vamos a presionar aquí y puede visualizar de que bueno realiza la búsqueda sin ningún inconveniente y bueno aquí podemos navegar sin ningún problema fíjense que acá efectivamente tenemos acceso a internet pero ya tenemos acceso al dispositivo super fácil super sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que puedan descargar instalar el programa y obtener su licencia y puedan en este caso desbloquear lo que viene siendo su dispositivo con itunes yo el momento el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal llamado tino share Spanish recuerden que si Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye